Hola, ¿qué tal? Les saluda Diego Garcés y me encuentro aquí sobre el río Paseig. Estamos monitoreando desde anoche lo que es este río, ya que es de gran importancia para nuestra comunidad, ya que en el año 2011 este río con la tormenta tropical Irene hizo muchos estragos, estragos millonarios, lo que fue algo devastador para muchas familias latinas en este sector. Como pueden ver a mis espaldas se encuentra la ciudad de Patterson y lo que es a mi izquierda se encuentra el condado de Bergen, otro condado que también sufrió mucho durante la tormenta tropical Irene y por eso estamos acá monitoreando lo que es la llegada de este huracán Sandy, categoría 1, con vientos sostenidos de 85 millas por hora. En estos momentos no se sienten mucho los vientos huracanados en este sector y las lluvias empiezan a llegar, por eso le decimos que se queda en casa ya que lo peor de la tormenta está empezando a llegar y se espera que llegue Sandy a nuestras cosas a eso de las 8 de la noche de hoy hacia el martes de mañana. O sea, hacia mañana martes. Por eso seguimos acá, le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que nos muestra un poco el río Paseig. En estos momentos se encuentra bastante calmado, no hay mucho que podamos mostrar porque apenas están empezando a llegar las lluvias, pero continuaremos por estos sectores para mostrarles qué es lo que está pasando en este sector de la ciudad de Patterson y del condado de Bergen. Recuerde estar conectados con nosotros a través del Facebook, del Twitter y a través de Univision Nueva York.com y a través de todas nuestras ediciones de Noticias Univision 41.